Y a pocos días del encuentro de presidentes durante la Sexta Cumbre de las Américas en Cartagena, Colombia, se ha montado un gran operativo de seguridad para frustrar cualquier plan criminal durante la estadía de los 34 jefes de Estado que arribarán desde este viernes. Pamela Romero nos detalla. Cartagena se convirtió de pronto en la ciudad más protegida del continente por el intenso despliegue de seguridad frente a la Sexta Cumbre de las Américas. El gobierno del presidente Santos dispuso que al menos unos 20.000 policías y militares se desplacen por aire, mar y tierra para proteger a las delegaciones visitantes que acompañan a 33 jefes de Estado y de gobierno que en pocos días pisarán suelo colombiano. Se colocaron 500 cámaras de monitoreo de seguridad en lugares estratégicos. A este dispositivo de seguridad se suman vehículos especiales capaces de bloquear comunicaciones y otros de enfrentar ataques armados, además de estos robots preparados para la búsqueda de explosivos. También la ciudad cuenta con aeronaves no tripuladas que hacen parte del operativo de seguridad. Las imágenes de los helicópteros no tripulados, de igual manera 20 patrullas inteligentes que nos envían imágenes, voz y datos. Bajo el agua, el equipo de buceo y salvamento de la Armada Colombiana, entrenados en la detección de explosivos, hace inspecciones continuas de los puntos neurálgicos donde se desarrolla la Cumbre de las Américas. El monitoreo subacuático lo harán continuamente alrededor del centro de convenciones, sede principal de los actos, puentes, muelles y embarcaciones. 17 grupos de usos en búsqueda de cualquier artefacto, cualquier cosa que nos pueda afectar a la Sexta Cumbre. Un total de 136 agencias de inteligencia de los 33 países visitantes coordinan con la Policía Colombiana el Mega Operativo de Seguridad durante la Sexta Cumbre de las Américas. Desde Cartagena, Colombia, informó Pamela Romero, Ecuavisa.